... Mi nombre es Edson Montenegro Ortiz, funcionario de Mutual de Seguridad OZONO. Soy delegado de acá de Mutual de Seguridad de OZONO y estamos movilizados por una causa de un mejor y un bienestar monetario para nuestros trabajadores. Esta huelga es a nivel nacional, pacífica, y queremos dar la posibilidad de expresarnos de esta manera ya que nuestros sindicalizados de Mutual de Santiago no han llegado a un previo acuerdo con los dirigentes de la Mutual de Seguridad. Esperamos que en transcurso del día podamos salir airosos ya que este no es beneficioso para ninguna empresa a nivel nacional.